Esta canción la he compuesto para hacerte bien Las injusticias de la vida la titularé Porque hay gente que no lo está pasando muy bien Quieren que salga el sol pero no deja de llover Y te duele en el alma esa profunda herida Que pasa el tiempo y no cicatriza Hay gente que ha llorado en la sala de un hospital Por culpa del mal resultado de algún familiar Y un matrimonio a cambio hubiera dado su vida Cuando sufrió la pérdida del ser que más quería Porque le arrebataban lo que tanto quería Estas son las injusticias de la vida Esta vida es injusta, ya lo sé Pero es así que le vamos a hacer Pero Dios tiene un cielo y una nueva tierra La nueva Jerusalén me llama Y aquello que te arrebataron en la tierra En el cielo podrás disfrutarlo de una vida eterna Porque allí no hay justicia, allí está el sol de justicia Y ese será tu nombrera Tu nombrera Cristo será tu nombrera Cristo será tu nombrera Cristo será tu nombrera Cristo será